Distintos vendedores evalúan que esta vez para cargar la mochila con útiles y vestir a los chicos para la escuela habrá que gastar en promedio desde un 15 a un 30% más que el año pasado. En promedio estamos entre un 15, 18, 19% interanual, pero seguramente este año como años anteriores trabajará la Cámara de la Industria, Artículo de Librería y nuestra institución en el diseño de algún tipo de canasta para morigerar los impactos y que lleguen algunos productos a un precio diferenciado del consumidor, ¿verdad? Los padres más previsores adelantaron casi un mes la compra escolar, reparando acaso en un temprano comienzo de clases y en la organización necesaria para no tener que afrontar todas las compras el mes que viene.